de aldeana, aquí juega, como que me regreso a la mujer con la túnica, con la corona, con su túnica vestida, con su palma de martirio, y en el fondo meten el oro, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo esos juegos, aquí vean la vestimenta, ¿sí? Valeriano, si recordamos al valeriano de la túnica, con este valeriano totalmente vestido así, pues ya es más mundano, ¿sí? Pero sin embargo, ahí está el ángel, es la misma escena del ángel que les trae las coronas a los dos, nada más que aquí ya está integrado el órgano, pero abajo, si ustedes observan, los otros elementos los siguen considerando, como que no tienen la misma jerarquía, que tienen el órgano. Son vitrales, muy hermosos, más a la tradición, pero vean la manera en que la visten, ¿sí? Esta es sensacional. El órgano positivo, lo que pasa es de que ya tiene mueble, ese ya no se puede mover. Esta obra es bien interesante, es un vitral, es un vitral contemporáneo, es del siglo XX, el coro de ángeles, Santa Cecilia, tocando su órgano, pero aquí hay dos personajes, y esos dos personajes, claves, claves para la historia de la música, y para ver la asociación con Cecilia. Fíjense bien, uno, lo alcanzan a ver, tiene corona, y el otro no, ¿sí lo ven? Con eso de que no sé usar otro tipo de anteojos. ¿Este tiene corona? Este no. Este es un rey, este es un papa. ¿Quién será este rey? ¿Quién será este papa? Este rey tiene aquí una lira. Ajá, 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 ¿quién dijo el rey David? Bingo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el rey David, considerado el primer gran músico hebreo, famoso como cantor, compositor de salmos e instrumentista del Antiguo Testamento, quien introdujo los grandes coros y conjuntos instrumentales que luego se emplearon en la liturgia del templo. Y el otro es San Gregorio Magno, quien según la tradición fue inspirado por el Espíritu Santo y compuso una serie de cantos religiosos llamados en su honor cantos gregorianos. Entonces, qué mejor patronazgo de Cecilia, junto con el rey David, que además lo tenemos hasta en nuestras mañanitas, que cantaba el rey David. Y David tocaba la lira. Hay un pasaje de la vida de él en que dice que su antecesor, que era el rey Saúl, se enojaba y entonces lo mandaban traer a él para que le tocara la lira y entonces lo aplacaba. Entonces, dos personajes importantes para la música, junto con Cecilia. Sigue Cecilia tocando el órgano positivo. La lira, de los instrumentos más antiguos que existen. Y después el arpa. Vamos a ir un momento del arpa. Muy antiguo instrumento que ha sido de los que ha ido cambiando conforme el tiempo. Esta noche. La luna. Gracias por ver el video. 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 Es otro de los instrumentos, a diferencia de los anteriores, que son puros instrumentos de cuerda pulsada, o sea, se está utilizando ya sea directamente los dedos, o en el caso de la U, que se utiliza una pequeña, como púa, este instrumento ya se utiliza, se llama de frotado, y va a ser sustituido posteriormente por el violonchelo. Son muy parecidos, nada más que el violonchelo es más pequeño y va a tener una espiga en la parte de abajo, este no. Vamos a abrir otro cachito. La violonchelo es más pequeño. Por eso en esta obra se ve más pequeña que la otra con la que empezamos, ¿no? Y aquí, Cecilia, pues volvemos a lo mismo, solamente porque dice Santa Cecilia, sabemos que es la santa, pero ni la, sobre todo el tipo de tocado y demás, no tiene que ver nada. La última parte del fragmento de música que vamos a oír es el clavicordio, que es un instrumento que se oye muy querido, muy querido, a diferencia, no se debe de confundir con el clavecín, son instrumentos distintos. Y vamos a oír. Gracias. 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 visto a la Cecilia, que siempre los ojos al cielo, los ojos a su instrumento, al angelito, pero aquí ya es una, está como si fuera una verbena popular, más que nada, ¿no? Los angelitos, pues porque tienen sus alas, ¿no? Pero ni su vestimenta ni nada, vean su collar de Santa Cecilia, sus aretes, ya es otro tipo de representación que va muy de acuerdo además con la época, y entonces qué es lo que sucede, que ahí ya la santidad de Cecilia la estamos dejando a un lado, entran los instrumentos, pero pues es la corte, es todo, y lo mundano va a pesar más en un momento dado, aunque se siguen dando siempre las dos representaciones, o sea, la Santa Cecilia con sus rasgos de santidad y la Cecilia que va más a lo que está sucediendo. Esto lo vamos a ver, esta obra de John Williams Waterhouse, ya es del siglo XIX, nos estamos alejando más. Cecilia está plácidamente descansando con sus ángeles que le cantan. Esta obra es también genial, ¿sí? Sabemos que es Cecilia por su órgano, ¿no? Pero la actitud que tiene ya no tiene ninguna actitud de santidad ni de nada, sino que se entrega en una especie de éxtasis con un hombre que no sabemos, o sea, que su identidad está totalmente velada. Y esta aún más, ¿no? Ya está Cecilia dentro de una como maquinaria, ¿no? Además es una obra como si el mismo mecanismo del órgano, que ella activa con su pie, se echaran todos los cables, ¿no? Toda esta coraza que la cubre. Aquí también el pajarito aquí colgando. Y hay una de Picasso que lamentablemente la imagen no se veía nada y por eso no la puse, donde por más que le busque uno, o sea, son puros triángulos así por todos lados que dice, pero, que hubiera sido muy interesante, pero no se veía nada. Solamente se las platico. Bueno, todo lo que vimos, todo lo que vimos es Europa. Ahora, en México, en México también, obviamente, hay Santa Cecilia. Yo me encontré por internet, como una semana antes de venir acá, que ustedes tienen aquí una perroquia de Santa Cecilia. ¿La conocen? No, ¿verdad? Lamentablemente, yo quería, yo llegué hoy en el vuelo de, en el mediodía, y la iglesia estaba cerrada porque quería ir para que, este, vieran ustedes la imagen que tienen, ¿sí? Entonces, bueno, hay pocas, bueno, si hay pocas iglesias, no hay tampoco un registro. Esa es una realidad muy lamentable. En México se da mucho el robo del arte sacro, ¿sí? Y no hay un registro donde esté, pues ahora sí que asegurado el patrimonio, cosa que debería de haber, ¿no? Bueno, se supone que lo quieren hacer, pero es una idea, digo, es algo titánico, porque imagínense la cantidad de iglesias que tenemos, y la cantidad de imágenes, no nomás de Cecilia, sino de todas las imágenes, ponerse a hacer ese registro está en chino. Hay un Estado que sí, incluso ganó un premio, que se llama, déjenme preguntar, es el gobierno de Tlaxcala, que fue distinguido con el premio convenio Andrés Bello, Somos Patrimonio. Es el único que ha logrado registrar las iglesias, bueno, las iglesias y las imágenes que tienen en sus iglesias. Pero ese problema que hay del robo de imágenes, también a nosotros como investigadores nos causó problemas, porque para ir, o sea, yo no pude ir a diversos lugares porque, pues, no hay presupuesto en el instituto para que nos manden a investigar, ¿no? Pero lo que hicimos en México, en México, en el propio Distrito Federal, sí tuvimos anécdotas que, ¿qué decíamos? Dios mío, si no nos linchan, ¿no? O sea, realmente es problemático. Este es un cuadro que tenemos en el Museo de Arte de la Ciudad de México, en MUNAL, la Universidad Nacional de Arte, es una obra enorme, casi del tamaño, pues, más grande que la imagen, ¿no? Muy difícil de fotografiar, esto está tomado de un libro, pero está también Santa Cecilia en el momento en que es coronada por el ángel y el órgano en la parte de atrás. También por internet, es una de las cosas que les debo de decir, la mayoría de todas las imágenes que ustedes vieron están tomadas de internet o de catálogos o de libros, porque obviamente ir a Europa, pues, para el Chile, si en México no se puede, pues, Europa, menos, ¿no? Pero esto de, me encontré un artículo, que vean, que hablaba de esta iglesia, que está en el Comitán Chiapas, y yo conozco a un artista de allá que le pedí que fuera, y fue a la iglesia, y me llamó la atención porque decía que el altar tenía forma de marimba, entonces yo dije, yo necesito ver un altar en forma de marimba, ¿no? Bueno, qué maravilla, pues, no se pudo, porque además cuando fue mi querido maestro artista, les tocó Semana Santa, y ven que en Semana Santa tapan todas las imágenes y todo, y entonces no se pudo ver. Pero vean qué maravilla, es una iglesia, bueno, que es chiquita, totalmente modesta, pero vean nada más la liga que tiene ahí, muchísimo más grande que el campanario, ¿no? No, mira nada más, o sea, y es la iglesia de Santa Cecilia, entonces es la manera que los chapanecos, ahora vean el interior de la iglesia, a veces es un acercamiento, pero vean cómo, cómo, las palmas de martirio, el órgano, ¿sí? Y van a ver el altar. Tiene otro órgano, los ángeles músicos, la batería, toda una batería. Aquí es donde se supone que tiene que estar el sagrario, ¿no? Es un tambor y abajo otro tambor. O sea, no cabe duda que es una iglesia totalmente dedicada a Santa Cecilia, con todos los instrumentos que pudieron haber. Tendré que hacer un viaje porque, a veces, verla en vivo. Este, bueno, el mismo artista me dijo que había en Tuxtla otra iglesia de Santa Cecilia, que es también de fachada, es mejor, de mejor factura esta, y tienen esta obra, una obra totalmente con un tinte europeo, ¿no? Tenemos a Santa Cecilia vestida, igual con su túnica, con su... Este, tocando el órgano, viendo. Y va a ser una imagen muy reproducida, este tipo, esta actitud de Santa Cecilia. Vean, en la Huasteca Potosina, a la Santa Cecilia, hasta como la visten, ¿no? O sea, la hacen muy suya, como todo lo que hacemos en México, ¿no? O sea, nuestras raíces sí están muy definidas, y lo vamos a ver. Si ustedes recuerdan la imagen que tenemos de Rubén Herrera, la que está aquí en el museo, decía que tiene toda una factura totalmente renacentista, tiene sus tránsitos, ¿sí? Y entonces, así como el toque, es decir, bueno, no todo es de allá. Esta es la Plaza de Santa Cecilia, en Baja California, en Tijuana. Con una lira. Es una pésima fotografía, pero esta imagen es la que tienen ustedes, aquí. Parroquia de Santa Cecilia, en Monterrey. Que trae su liga también. Esta es la iglesia de San Pablito, en el Estado de México. Estas sí, ya son tomadas por nosotros, ya fuimos. Unos compañeros me acompañaron. Y está esta imagen. Esta imagen es la que está en la iglesia, y esta es una imagen europea. Entonces, nos damos cuenta cómo está tomada exactamente igual, todo. Solamente cambia el fondo, pero la misma, el pie arriba, el banquito aquí, o sea, hasta los mismos pliegues, ¿sí? La partitura con otra mesita. Pero esta era una coque, y yo quería ver la original. Entonces, fuimos con los señores ahí, que nos dijeran que dónde estaba. Y ustedes saben que en nuestros pueblos existe el, ¿qué es el patronazo? El patrón, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el santo patrón, el de él. Entonces, se da la imagen, y se la llevan de casa en casa. Al siguiente año, se la pasan a otra familia, así. Y ahí es la familia de los Sánchez. Y bueno, se lo van pasando años, hasta que nos dijeron que seguro lo tenía el señor Sánchez. El último. Fuimos, y nos dejó entrar su hija. Pero estábamos viendo, era una imagen chiquitita, o sea, ni siquiera era una imagen grande, ¿no? Pero salió la mamá, y bueno, para afuera, pero rapidito fuimos, ¿no? O sea, no nos dieron chance de nada. Pero que miren, nosotros ahí con nuestras cartas de bellas artes y los permisos. Fuera, afuera. O sea, que no pudimos ver la imagen. Esta otra iglesita, fíjense nada más. Es una iglesia que tiene, no son vitrales, son pinturas sobre el vidrio. Y sobre el cura, el mismo cura de la iglesia. Pero está muy apegado a la historia real de Santa Cecilia. Ahí está tocando su vida, ahí está tocando el órgano. Aquí está cuando está hablando con, está Valeriano, ahí viene el ángel para darles las coronas. Aquí, aquí la van a juzgar ya, el que está en primer plano. Aquí, Salmaquio, está diciendo que o se retracta o va a ser martirizada. Aquí, vean el ángel con qué, de qué tamaño trae su palma. Y aquí está ya, decapitada. Y esta última, ahí él combina todos los elementos. Fíjense bien, tiene la corona de la virginidad, tiene la marca de cómo fue martirizada, tiene el que es patrona de la música y tiene la palma del martirio. ¿Sí? Entonces, el cura sabía la historia de Santa Cecilia. Esta es otra imagen que aquí no la encontramos en México. Esta es una estampa, una imagen europea. Y está tomada exactamente igual. Esta está, ah, pero déjenme decirle que de donde estaban los vitrales, ya que habíamos tomado fotos, ya que todo, llega la señorita que nos había permitido entrar y nos dice, váyanse inmediatamente. Dijimos, ¿por qué? Porque acaba de hablar por teléfono un vecino al cura para decirle que habían entrado unas personas a robarse las imágenes y que las detuvieran. Dijimos, como que no nos veníamos a robar nada, ¿no? Y la pobre chica le explicaba al sacerdote por el teléfono que tenía todos los papeles y los permisos, ¿no? Y que nos tomaran fotos, que nos tomaran fotos para consignar que estábamos ahí, ¿no? Entonces, la chica dijo, pues, sálganse antes de que, y no permitan que les tomen nada y vayas. Entonces, igual, tripié, cámara, córrele, coche, vamos, ¿no? Entonces, les digo, hemos tenido este, y todo es cierto, o sea, porque efectivamente sí se roban las imágenes. O sea, entendemos los motivos. Pero a nosotros en nuestro trabajo, pues, sí nos dificulta, ¿no? Esta es otra imagen que está tomada de una iglesia que está en Xochimilco. Este está en el altar y esta está en las oficinas. Aquí sí no tuvimos, afortunadamente, ningún problema. Más que no pudimos tomar los titrales de la iglesia, porque están en la parte más alta, dificilísimos de tomar, casi, casi necesitaban así como una grúa para ayudar a tomarlos, y no pudimos. Y bueno, todos, que la fiesta de Santa Cecilia es mundial, se celebra el 22 de noviembre. Todos los músicos, porque Santa Cecilia no solamente es patrona de los músicos, es de los músicos, de la música, de los que hacen los instrumentos, de los instrumentos, de todo, ¿sí? El México, bueno, tenemos nosotros nuestra plaza de Garibaldi, yo no sé aquí cómo la festejan. También tienen algún tipo de festividad, ¿no saben? Pero los músicos aquí no hay así como mariachis. Sí, 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 obviamente tuvimos que ir a la fiesta de los mariachis en México, ahí en la plaza de Garibaldi, para darnos cuenta de cómo era el festejo, ¿no? Y sí, hacen una fiesta impresionante, muy a lo nuestro, porque somos los mariachis. ¿Se acuerdan la de San Luis Potosí? Igual, ¿no? O sea, y en Europa, ¿no? En Europa son conciertos, o sea, realmente de música de cámara, o grandes orquestas y todo, ¿no? Pero es muy, muy venerada. Esta es la imagen que está en la plaza de Garibaldi. Si se observan, se representa mucho con arpa en México, ¿sí? Será también porque nuestra arpa es uno de nuestros instrumentos más nuestros, ¿no? Aquí tenemos una arpa también muy bonita en la exposición. Y esta es la que está en una iglesia y la que sacan en peregrinación. Esta la tienen en un nicho fijo, en la plaza de Garibaldi. Y esta la sacan porque los domingos ahí en Garibaldi existe, bueno, hay la música de los mariachis, ¿sí? Entonces, la sacan y se la llevan, todo se atraviesa. Esta es en la iglesia de Santa María de la Redonda. Ahora, hagan de cuenta que está aquí, aquí está el eje central y aquí está la plaza de Garibaldi. Ahí la dejan y empieza la fiesta en grande, ¿no? Obviamente los mariachis se hace, se escoge a la reina de la fiesta. O sea, es muy importante. Y termina en la noche con las mañanitas, le cantan las mañanitas. Y eso es todo. ¿Cantan? Muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Espero les haya, les haya gustado. No sé si me tardé mucho o no me tardé mucho. Pero sí, este, cuando tengan tiempo vuelvan a ir a ver la imagen para que vean lo, realmente, lo bien hecha que está en esa obra. Es una de las, y compárenla con todo lo demás que hay. Y se van a dar cuenta, lo que les digo, de un artista que se va a estudiar a Europa, ¿sí? Y tiene una factura académica contra los que estaban en México y estaban con toda la influencia de la Escuela Mexicana de Pinto. Pero muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches. De nada. ¿Cómo se apaga? ¿Así va mejor?